Muy buenas noches amigos de Archivo Digital, bienvenidos a esta transmisión 22 de mayo de febrero, 22 de febrero del 2022. Justamente nos encontramos en la calle 5 de mayo, por eso esa pequeña confusión, de la colonia Fátima, en la capital del estado, donde como podrá ver ya se encuentran las autoridades correspondientes realizando un fuerte operativo debido a que dentro de un domicilio asesinaron con información extraoficial a 4 personas, más o menos nos cuentan aquí con información extraoficial que eran dos de la tercera edad y pues los otros se desconocen los datos, un señor y una señora de la tercera edad dentro de un domicilio aquí en la colonia Fátima, en la capital del estado. Justo a un lado de la escuela, de esta escuela, vea, aquí en calle 5 de mayo, Juventino Rosas, en Fátima. Bueno, para que si usted piensa circular por esta vialidad, déjeme decirle que se encuentra completamente cerrada debido a esto, a este hecho violento más aquí en el estado. Miren, son las 8 con 34 minutos y nos comentan que este acontecimiento ocurrió un poco antes de las 8 en punto de la noche. Así la situación, amigos, en Colima. Bueno, pues en estos momentos puede haber varias patrullas del ejército mexicano, sin embargo, como les comentamos, en el operativo había varias patrullas más de la policía y bueno, pues elementos de fiscalía. Ya se me fue, arribó a la zona debido a que fue aproximadamente hace un poco antes de las 8 cuando ocurrió este acontecimiento. No tenemos la información concreta de cuántas personas fueron, sin embargo, con información extraoficial, les decimos que fueron alrededor de 4 personas, 2 de la tercera edad, un señor y una señora, y bueno. Bueno, como puede ver, la vialidad está cerrada, para que tome sus precauciones. Ya nos va a llegar a Pinozares por esta calle 5 de mayo, tome otra vía alterna. Justo a unas casas, a unas casas de la escuela. De la escuela Manuel Álvarez. Justo a unas casas de la escuela Lázaro Cárdenas, aquí de la colonia Fátima. Y bueno, pues ahí les va el resumen para los que se andan conectando. Asesinan alrededor de 4 personas adentro de un domicilio en la colonia Fátima, alrededor de las 8 de la noche de este día 22 de febrero del año en curso. Muchas gracias amigos de Archivo Digital por seguir esta transmisión. Nos despedimos, síganos en nuestras páginas, Facebook, Twitter, Instagram. Nos vemos, hasta la próxima. Gracias. Gracias.